La Unión Europea es consciente de que el colapso de la economía rusa será también el colapso de la política europea, por lo tanto toma una relevancia especial la ventaja estratégica de Rusia, su posición entre Oriente y Occidente, que ayudará a Moscú a hacer frente a la presión, opina un medio chino. Incluso en las circunstancias actuales, cuando la caída de los precios del petróleo es tan significativa, Rusia tiene una ventaja que le permitirá superar los efectos de la inestabilidad económica, escribe el diario chino Global Times of China. Al analizar la caída de los precios y su impacto, los expertos han prestado atención a los países de la OPEP, Arabia Saudita y Rusia, pero han descuidado que Estados Unidos, el mayor consumidor y productor de petróleo, tiene una influencia sustancial en la geopolítica internacional. La razón primaria de la caída de los precios se considera un desequilibrio de la oferta y la demanda. Sin embargo, el ímpetu feroz, la larga duración y el gran impacto pueden atribuirse a los planes de Estados Unidos de buscar sus propios objetivos geopolíticos, señala la publicación. Con esta situación, Rusia está empezando a diversificar su política, dice Global Times of China. El viraje hacia Oriente se manifiesta en el desarrollo de las regiones del lejano oriente dentro de Rusia, así como en el paso a un modelo de colaboración más estrecha en cuestiones de defensa y energía con China. Ante la presión de Occidente, la posición geográfica de Rusia, entre Europa y Asia, podría ser un aspecto decisivo. Lea también, China y Rusia empujan contra el mundo dominado por Estados Unidos, muchos líderes políticos europeos también se han dado cuenta de que un colapso en Rusia plantearía enormes riesgos políticos, económicos y de seguridad para los países europeos. La ventaja geográfica de Rusia, que se encuentra entre Asia y Europa, la ayudará a resistir el doble golpe, caída de los precios de la energía y sanciones económicas occidentales, dice el artículo.